Por otra parte, la Junta de Aviación Civil emprendió acciones contra la intención de transportar a sus destinos a los pasajeros varados tras la suspensión de la línea aérea Pagua Dominicana. Juan Reyes trabajó el tema y nos tiene el reporte. Entre las acciones que desarrolla la Junta de Aviación Civil están un levantamiento, así como la búsqueda de otra aerolínea, para transportar a los afectados. Haciendo el levantamiento de los pasajeros que tenían vuelos hoy a los distintos destinos de Pagua que están suspendidos. Y facilitarles un transporte, un medio de transporte. Alex Santana no quiso revelar si buscan una solución con la empresa. No tenemos aerolínea todavía, ayer contratamos dos aviones de una aerolínea de Air Century y hoy todavía no tenemos los aviones, pero estamos tratando de que se pueda conseguir. En tanto que los pasajeros se quejan de los inconvenientes y aseguran el problema entre la empresa y las autoridades, le están afectando sus puestos de trabajo en el exterior. Para Cuba, que es un grupo tremendo que vamos para Cuba, gente aquí desde ayer, desde ayer aquí que tenían que volar ayer y Pagua no está volando. Mira lo que hicieron, cerraron hasta la oficina para que uno ni siquiera vaya a preguntarle y no quieren dar la cara ni nada, eso no es así. Voy al destino de Aruba, vine por una semana y ayer me llamó mi esposa, me dijo que había cierto problema allí en Aruba, chequeé un link, me mandó mi sobrina y vine hoy porque hoy es mi salida. La gente de Pagua Dominicana no se ha puesto en contacto con nosotros, con los pasajeros aquí, debemos de enterarnos a través de las redes sociales. La línea aérea Pagua fue suspendida el pasado sábado afectando todas sus operaciones desde la República Dominicana a otros destinos. Juan Reyes, CDN.